Gracias. Ya. ¿Estáis listos? Ya. Don Freddy, ¿cuál es la situación aquí hoy día de los camineros de las más conocidas ya en el centro-sur de Los Ángeles, pero con la que también se echa bola el tema de los camineros del sur? Sí, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a los medios de prensa que han llegado a esta conferencia. Saludar también a todos los camineros de la zona centro-sur de nuestras asociaciones base que tienen presencia desde Santiago hasta Punta Arena. Efectivamente, como usted me consulta, hoy día tenemos una situación muy grave que es la ley que se está votando para crear un servicio de la biodiversidad a través de un servicio que proteja las áreas protegidas, valga la redundancia. Nosotros creemos y siempre hemos postulado de que hay que cuidar el medio ambiente. De hecho, nuestros equipos cada vez evolucionan más en sus motores. Nosotros tratamos de poder ser lo más limpio posible. Y en todos los procesos productivos nosotros vemos en las plantas donde nosotros trabajamos, donde nosotros tenemos presencia, también se hace lo propio. Entonces, este tipo de iniciativa que está impulsando el Ministerio de Medio Ambiente, tan en forma tan drástica, tan abrupta, sin que haya un proceso de por medio, de cerrar prácticamente la salminicultura en el sur del país, en Magallanes, genera una incertidumbre y un estado de alerta que es en el que nos encontramos nosotros los camioneros, porque efectivamente son cientos de miles de puestos de trabajo que están en juego. De hecho, es más, de toda la industria de la salminicultura, más del 50% sale por los puertos de nuestra región, que es la octava región. Y muchos colegas nuestros acarrean las materias primas y también después los productos terminados que van a diferentes partes del mundo de un producto tan apetecido que es un orgullo de los chilenos como el salmón. Entonces, la verdad que este y otros temas, no tan solo el tema de los salmones, estamos llevando e impulsando en una cartera de elementos y puntos que nos complican como es las plantas de ario. Hoy día las plantas de ario no se le están renovando los permisos para poder seguir operando y es por eso que esa industria y ese sector de servicio tan importante para la edificación de obras públicas y privadas está en tela de juicio. Hoy día tenemos que inclusive, es más, el propio gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas tiene obras que están paralizadas por el tema de medio ambiente. Nosotros creemos que el medio ambiente hay que cuidarlo, nosotros somos pro medio ambiente porque queremos que dejarle un planeta más limpio a nuestras generaciones que vienen, pero eso no quiere decir que esto se haga de esta forma sin evaluación. Y es por eso que yo invito, por ejemplo, al Ministerio de Ciencias, porque aquí tiene que haber ciencia por medio. ¿Qué opina el Ministerio de Ciencias de cómo podemos mejorar este tipo de procesos para poder hacerlo en forma limpia y como corresponde? Si aquí se han concesionado por parte del gobierno estas áreas y hoy día se les va a negar que sigan produciendo, ¿cómo vamos a reinsertar esa gente, que son miles de familias, dentro de ellas los camioneros, para que puedan desarrollar su vida normal? Nosotros creemos que ahí hay una irresponsabilidad, hay una falta de evaluación y hay otros ministerios que también deberían indicar cómo podemos desarrollar este proceso. Es la suerte de que ustedes llegaran a la alerta y si la votación es negativa, si ustedes llegan a esta ministra y los camioneros van a tomar otra acción. Mire, nosotros tenemos asociaciones en la zona sur, en Magallanes también, y el otro día se manifestaron, nosotros hicimos algunas declaraciones, en Puerto Montt, más de 12.000 trabajadores, muchos de ellos eran camioneros y familias de camioneros que hicieron una muestra de la disconformidad que existe respecto de esta iniciativa, que lo único que hacen es generar incertidumbre en la gente, además de que hoy día estamos con un país con una inflación alta, tenemos un problema de empleo, entonces la pregunta es al gobierno, ¿queremos rellenar esos puestos de empleo con empleados fiscales? ¿Qué es como se ha estado haciendo? No. Nosotros creemos que el aparato productivo del país tiene que crecer para que aumente la capacidad de trabajo, la oferta laboral, y hoy día lo que estamos viendo es que todas estas iniciativas van en un camino contrario, entonces no sabemos cuando el presidente dice que esto no se va a poder producir más, ¿qué va a hacer esa gente? Ahora, también sabemos, y ahí viene otra duda, que se puedan reinsertar en otros lugares, que no sean áreas protegidas, pero también sabemos que se han solicitado estos permisos y no se le da a la gente, entonces también entendemos que hay una serie de solicitudes de pueblo originario que son algo de 4 millones de hectáreas, lo que es preocupante, porque efectivamente hay que cuidar el medio ambiente, hay que respetar los pueblos originarios, pero esto es Chile, y Chile tiene toda esta gente que tiene que seguir comiendo, educando a sus hijos y poder proyectarse en el tiempo, y esa es la incertidumbre que tenemos, por lo tanto, como bien usted dice, nosotros estamos en estado de alerta, estamos al pendiente de la votación, estamos conectados con la gente del sur, que nos ha manifestado, cierto, que hagamos estas muestras de apoyo, y el apoyo está inclusive en más, tuve una reunión con la Confederación Fuerza del Norte, y ellos también están en apoyo, porque los camioneros hoy día estamos más unidos que nunca, tenemos un pacto de alianza desde Arica a Punta Arena, y entonces lo que le pasa a los pies, también reacciona la cabeza. Bien, don Freddy Martínez, entonces dando esta importante declaración desde acá, desde el sector Duqueco de la Ruta 5 Sur de Los Ángeles, donde se han convocado los medios de comunicación para dar a conocer esta importante preocupación, sobre todo que está muy preocupado, una alerta de camioneros que están en este momento congregados acá, para hacer la llamada al gobierno, también para que ellos se tomen conciencia en esta nueva ley, que en realidad, según dice, que esto afecta. Sí, efectivamente, el transporte de Carga, un camionero de alto colenaje, que tiene alrededor de 15 a 18 especialidades. Una de ellas es el transporte de lo que son las materias primas, a través de los camiones que son bateas, que le llamamos nosotros, y también los camiones que transportan contenedores y carga rifle, que es la carga que sale de exportación al mundo. Y todo ese segmento de camioneros está muy preocupado en la zona octava, donde tenemos gran afluencia de ese tipo de flotas, en la zona de Los Ríos, en la zona de Puerto Montt Chiloé, que estaría esta gente quedando sin trabajo, si esto sigue prosperando. Es por eso que nosotros hacemos llamados al parlamento y a los parlamentarios, para que tomen conciencia de los graves efectos que puede traer este tipo de iniciativas, que nosotros dejamos en claro como Confederación, como Federación de Camioneros, que nosotros siempre buscamos producir en forma limpia. Nosotros buscamos también, cierto, ser amigos con el medio ambiente, pero eso no quiere decir que vamos de la noche a la mañana a parar todo lo productivo. Muy bien, Don Freddy Martínez, aquí en el sector de la Ruta Duqueco, como grupo de carrera, estado también para niños. Don Freddy Martínez, entonces... ...ellos mantienen una situación pacífica acá, precisamente esperando... ...de la Ruta 5 Sur de Los Ángeles haciendo el manifiesto su preocupación. ...de la Ruta 5 Sur de Los Ángeles haciendo el manifiesto su preocupación. ...de la Ruta 5 Sur de Los Ángeles haciendo el manifiesto su preocupación. ...del vivo la radio. Bueno, nos pueden seguir a través de nuestras plataformas de redes sociales y a través de sus cables preferidos. También estamos a través de www.provincialtv.com